En primer lugar invitaremos al renombrado periodista Pedro Tenorio Narváez quien tendrá a su cargo la ponencia denominada Corrientes de Opinión e Imagen Institucional. El señor periodista hace columnas en el diario Perú 21, Correo y actualmente es el conductor del programa Análisis Político transmitido en ATV+. Con ustedes, el señor Pedro Tenorio Narváez. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a todos. Antes de iniciar este intercambio que espero podamos compartir en esta mañana por algunos minutos, quiero agradecer de manera muy ferviente a los organizadores que me han convocado para esta cita. Me siento bastante honrado de poder participar esta mañana aquí con ustedes y tener la oportunidad de, como señalaba al inicio, intercambiar algunas ideas sobre este asunto. Mi agradecimiento principal para el mayor general Alfonso Artadi Saletti, que como sabemos es director de Informaciones e Intereses Sobreespaciales de la Fuerza Aérea, como también al mayor general Percy Muñoz, director de la Escuela Superior de Guerra. Y a todos ustedes por acompañarme esta mañana en esta presentación. Se me invitó a hablar del tema de corrientes de opinión e imagen institucional. Y claro, para un periodista, como es mi caso, hablar de corrientes de opinión es un poco referirme a lo que está en el día a día del quehacer periodístico. Todos nosotros tenemos una opinión, buena o mala, limitada o amplia, sobre diversos temas. Esa opinión individual, al ser compartida, al ser confrontada, desemboca en una opinión colectiva que a su vez convive con otras más. Es decir, lo que podamos convenir, tres compañeros de promoción, cuatro amigos de toda la vida, cinco vecinos del barrio. Es decir, aquel punto de vista sobre un determinado tema que compartamos es una pequeña corriente de opinión formada entre amigos, en el barrio, en una determinada sociedad u organización que a su vez convive con otras corrientes de opinión de otras esferas paralelas, cercanas a la nuestra. Con esta generalidad, lo que en realidad quiero señalar es que no podemos hablar de una sola corriente de opinión, sino de una generación constante de puntos de vista, de pareceres sobre temas muy diversos. Y cuando señalaba que en mi quehacer como periodista estoy vinculado a lo que se denomina corriente de opinión, es porque precisamente los periodistas somos conscientes de que tenemos una responsabilidad permanente, constante, en la generación de corrientes de opinión sobre diversos temas de alcance nacional, social o político. Y esa es una responsabilidad bastante seria, no puede ser asumida con ligereza, no puede ser incentivada a partir de prejuicios por los cuales uno asume ya a un concepto negativo sobre determinado tema y lo transmite a la audiencia, a la ciudadanía, sino que debe fundamentalmente estar orientado a la generación de opiniones que al convivir nos puedan llevar a un consenso. Digamos que ese es el ideal de toda sociedad, que a través de esa dinámica entre mayorías y minorías haya un consenso social sobre determinados temas. ¿Qué tipo de gobierno queremos? ¿Qué tipo de desarrollo es el que apuntamos? ¿Qué tipo de educación es la que debemos privilegiar? Si debe ser a nivel nacional o debe ser costa, sierra, selva. Las materias son variadas, los conceptos son múltiples, pero la necesidad de generar espacios de opinión son permanentes. Y vamos a ver luego cómo esto impacta en el trabajo que se realiza desde lo que se denomina la imagen institucional. ¿Cuánto puede impactar negativamente? ¿O cuánto puede convertirse en una herramienta positiva para construir una reputación? Que es a lo que apuntamos finalmente todos los que estamos involucrados en un proceso de conocimiento. No sé si aquí. Sí. Se te ríe. Vamos con una definición básica. En realidad yo he preparado solamente seis o siete láminas de apoyo para poder luego, en una dinámica de preguntas y respuestas, creo, ir aclarando mejor el concepto. Es la forma como a mí me gusta desarrollar estas presentaciones. Lo habíamos comentado anteriormente con las personas que me habían convocado, que me habían invitado a este evento. Y vamos a tratar de llevarlo de esa manera. Vamos con una definición básica, una definición de manual. Porque si nosotros, como se hace hoy en día, vamos a internet y buscamos simplemente, en cualquier buscador, valga la redundancia, qué cosa es una corriente de opinión, las definiciones son múltiples. Pero yo he seleccionado una que podemos ir segmentando y nos va a ayudar a centrar cuál es el punto de esta discusión, de esta conversación. Y para eso estoy citando a un estudioso de los procesos de comunicación como es Ricardo Paniagua. Siempre hay que acreditar la cita, si no vamos a estar con ciertos personajes que no citan apropiadamente y que luego tienen problemas. Y Paniagua lo que nos recuerda es que, según Irving Crespi, que es otro estudioso inglés del proceso de comunicación, el ser humano manifiesta sus opiniones desde su individualidad. Cada uno de nosotros tiene un concepto, una opinión, respecto de cualquier tema que sea puesto sobre la mesa. que en un contexto específico, nuestra educación, nuestra edad, nuestro grupo social, nuestro profesionalismo, si lo tenemos o no, que desde un contexto específico dentro de la sociedad lo envuelve y se presenta, más adelante desarrolla el concepto, yo lo estoy parafraseando, en forma de transacciones comunicativas. Es decir, las opiniones que yo tengo sobre determinada materia, luego van a ser confrontadas y luego van a ingresar a una esfera de intercambio. Mi punto de vista va a influir en otros y el punto de vista de otros va a influir en el mío. Muchas veces yo me siento a las 10 de la noche, 8 de la noche, a ver un noticiero, tengo ya una idea preconcebida de algunos asuntos públicos, algunos asuntos de alcance político o social, y respecto de la información que recibo, o consolido mi opinión, o la cambio, que estoy inmerso en un proceso de transacciones comunicativas, lo que me diga mi hijo, lo que me diga mi pareja, lo que me diga mi oficial superior, de alguna manera puede o no, porque puede ocurrir, como que tampoco ocurra, puede o no moldear un concepto que yo tengo y que he venido desarrollando como punto de vista. Si pasamos, digamos, de esa esfera básica, de esa definición básica por la cual el ser humano manifiesta una opinión desde su individualidad, desde su esfera personal, y luego la contrasta, la comparte en un grupo mayor, que es con el que trabajo, donde me desarrollo, o la sociedad, estamos en un proceso en el cual se van generando opiniones que al final van a impactar en la toma de decisiones o en el desarrollo de determinados asuntos sociales, públicos y políticos. De acuerdo con varios estudiosos del proceso comunicativo, la opinión parte de una esfera individual y se proyecta hacia una esfera colectiva, es decir, hacia la sociedad. Y ya nos vamos acercando al tema central de este diálogo, más que una ponencia. De qué forma en esa esfera colectiva se va a desarrollar la labor, el trabajo, la planificación que tiene que haber desde una oficina de imagen institucional respecto de la sociedad. Obviamente, estas opiniones colectivas que se generan, estas corrientes de opinión que conviven en la sociedad, se relacionan unas con otras. Pongamos, por ejemplo, la necesidad de incrementar los presupuestos en educación. Hay gente que está sin duda a favor de esto. Hay gente que creerá que hay asuntos mucho más prioritarios, como son la nutrición en la primera infancia, la salud de aquellos que no cuentan con un seguro. Es decir, hay una serie de conceptos que conviven. Y dentro de la esfera de una planificación educativa, hay quienes creen que se debe hacer de una determinada manera y hay quienes piensan que se debe hacer de otra. Por eso, cada vez que llega un ministro de Educación, por poner este ejemplo, hay visiones y políticas distintas de una gestión a otra. No todos desarrollan un mismo plano de trabajo. Por tanto, somos conscientes que en nuestro día a día, en la sociedad donde se toman decisiones, hay diversas corrientes de opinión que conviven, que tenemos que identificar y sobre las cuales tenemos también que actuar. Formación de opiniones. Las opiniones nacen del conocimiento que se tenga acerca de un tema y eso lo viven ustedes a diario sobre múltiples asuntos que afectan su vida personal. Este conocimiento puede ser parcial o avanzado, puede nacer de un prejuicio, como hemos dicho. Y sin embargo, alimentan, le dan sentido a una opinión que ustedes tienen sobre determinada materia. Y pasa, como hemos dicho, de un espacio individual, familiar, barrial o de gente con la que uno se desarrolla en el trabajo, en la oficina, a un espacio mucho más colectivo. Puede llegar un momento en que se haga necesario difundir estos conceptos y, por tanto, esa opinión que en un momento fue individual, se transforma en una corriente de opinión. Porque se comparte, porque forma parte de lo que hemos señalado, una transacción comunicacional. Todos manifestamos una opinión sobre los asuntos que nos interesan, que nos atañen. A partir de allí, se construye una corriente de opinión sobre la cual convergen varios individuos. Encontraremos pensamientos similares, encontraremos quienes nos den apoyo, quienes se sumen a nuestro punto de vista, quienes adhieran a ese concepto. Por tanto, es un proceso dinámico, continuo, permanente. Lo vivimos a diario. Y esto lo señalo, lo resalto, para que entendamos que se trata de un proceso absolutamente natural, que no tiene nada de complejo o de arcano, de alejado a nuestra realidad y día a día. Y eso es lo fundamental para poder entender luego cuál es el trabajo que se tiene que hacer hacia afuera en cuanto a la difusión de nuestros valores, nuestros objetivos, de nuestra misión dentro de la sociedad. Por ejemplo, respecto de las Fuerzas Armadas, en la sociedad hay un conjunto de corrientes de opinión que conviven. Hay quienes consideran que las Fuerzas Armadas cumplen un rol fundamental para la preservación del Estado y que se trata de instituciones tutelares. ¿No es cierto? Incluso la Constitución lo recoge y todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas y que están vinculados a ellas por una... por razón de familia o de un afecto o de admiración van a coincidir con esa primera corriente de opinión instalada. ¿No es cierto? Que se trata de instituciones tutelares. Pero habrá también que les consideren desde una perspectiva entre comillas más moderna que se trata de instituciones que sí, es verdad, están allí pero cumplen un papel subsidiario en un Estado moderno. Es decir, actúan cuando el poder político les pide que actúen. Y en tanto esto no ocurra están allí en sus cuarteles desarrollando determinadas funciones pero no es tan importante y por eso probablemente no le damos la prioridad presupuestaria que requieren. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos dos corrientes de opinión que conviven desde una perspectiva pro-institucional y desde otra perspectiva un poco más distanciada que reconoce y respeta el rol que juegan las Fuerzas Armadas pero que no las considera inherentes al día a día de la Nación. Y habrá también quienes consideran que las instituciones militares están ancladas en una cultura del secreto que son permisivas a los actos de corrupción sobre todo cuando hay adquisiciones ¿no es cierto? Y que hay una cultura decíamos vinculada al secreto y permisiva a la corrupción porque siempre están a la espera de que haya adquisiciones compras para mostrar ¿no es cierto? Para sacar las garras hay gente que piensa así y vamos yo debo partir desde un desde un sinceramiento si se quiere gremial muchos periodistas ven así a las Fuerzas Armadas ¿no es cierto? Y además unas instituciones que son proclives es decir favorables al poder político de turno ¿no es cierto? Entonces ya tenemos tres corrientes de opinión que conviven en la sociedad una perspectiva institucional que valora la misión que cumplen las Fuerzas Armadas en un Estado moderno es una visión pro-institucional que no está anclada en el pasado sino que se proyecta al futuro como ocurre en otros países ¿no es cierto? Pero hay también aquellas que toman distancia que las colocan en un segundo o tercer plano del desarrollo nacional y que les asignan un rol subsidiario cuando hay una emergencia cuando hay una azonada violenta hay que llamar a los militares ¿no es cierto? y aquellos también que las ven como instituciones donde impera el secreto donde no hay transparencia donde mientras más alejados estén del ojo público mejor ¿no es cierto? Que es una visión injusta sin duda conozco a muchos oficiales y también subalternos que me han dado lecciones importantes desde el punto de vista humano son personas a uno como cualquier otro profesional comprometido con su país pero deben ustedes haber escuchado o leído en más de una oportunidad una apreciación de esta naturaleza que es compartida por muchas personas y que además se percibe a través de los medios de comunicación de las declaraciones de dirigentes sociales y políticos por tanto ya es una corriente de opinión que convive con las dos anteriores y finalmente también podremos escuchar un punto de vista si se quiere ¿no? extremo ¿no? según el cual las instituciones militares son un rezago de siglos anteriores ¿no? que deberíamos ser como esos países que han minimizado su fuerza armada al máximo ¿no es cierto? y que mientras menos fuerzas armadas tengamos es mejor más dinero para el presupuesto público para educación salud como si fueran asuntos que no pueden convivir ¿no es cierto? pero lo hemos escuchado es más en esta campaña electoral vamos a escuchar como ya lo estamos haciendo a diversas no solo candidatos presidenciales también gente que quiere llegar al congreso gente que participa de los planes de gobierno ¿no? que tienen visiones distintas respecto del rol que puede cumplir la fuerza armada y eso parte de corrientes de opinión que conviven que están en el ambiente ¿no es cierto? sobre las cuales uno tiene que actuar porque uno finalmente no es solamente consciente de lo que ocurre alrededor no solamente es receptivo sino que tiene que ser proactivo es decir a partir de este campo que para algunos parece un campo minado para otros es un campo de trabajo que presenta retos importantes sobre eso hay que actuar ¿no es cierto? y cómo se actúa una línea importante una herramienta básica es la comunicación lo vamos a ver a continuación ¿no es cierto? ¿cómo se construye una imagen? basta que una persona aparezca todos los días en televisión o escriba una columna todos los días en los diarios para que la ciudadanía se haga una imagen de esta persona en parte sí estar en la esfera pública en el debate sin duda genera que haya personas que digan ah esta persona como se dice coloquialmente me da buena espina ¿no es cierto? porque le reconozco estos atributos A, B, C no me gusta D pero bueno me hago una idea de esta persona pero uno no debe esperar que las percepciones se generen a partir de la sola presencia sino que las percepciones tienen que ser alimentadas tienen que ser influenciadas por uno mismo es decir uno tiene que recorrer el camino y liderar el proceso para que una reputación una imagen se construya lo que quiero decir es que la imagen no se da por generación espontánea o por simple aparición sino por la interacción con aquellos espacios donde se generan corrientes de opinión ¿no es cierto? podemos dejar que la ciudadanía mantenga un criterio un concepto de lo que hacemos pero por algo como lo ha mostrado la exposición previa a la que en este momento tengo con ustedes hay un conjunto de trabajos que se realizan de forma institucional apelando a la prensa apelando a los documentales a la generación de una de una información que se traslada hacia afuera para que nuestros nuestros familiares nuestros amigos pero sobre todo la sociedad sepa que estamos haciendo ¿cierto? allí hay un trabajo proactivo que tiene que ser incentivado que debe continuar pero que no es la consolidación de una imagen por solamente generación espontánea o porque estoy aquí sino porque hay un trabajo que se tiene que implementar por eso es importante preguntarse la pregunta de base la pregunta del millón es ¿cómo nos percibe? ¿qué piensa la sociedad de lo que hacemos nosotros? en una lámina anterior hemos visto cómo conviven diversos criterios diversas corrientes de opinión sobre el rol de las fuerzas armadas ¿no es cierto? y estoy seguro que en más de una oportunidad ustedes han escuchado o han leído conceptos similares sin embargo para poder consolidar una imagen es importante saber cómo nos perciben cómo nos ven ¿nos quieren o no nos quieren? parece mentira es una frase coloquial pero que en el ámbito de la comunicación y de la imagen institucional es fundamental ¿nos quieren? ¿nos valora? ¿o no nos quieren? ¿no nos valora? ese es el punto de partida siempre que he tenido oportunidad de conversar con personas vinculadas a instituciones importantes como sin duda es la fuerza aérea les he pedido que miren lo que hace hoy en día la empresa privada no porque haya que copiar o tomar como ejemplo sino porque es un elemento que nos puede ser útil si lo sabemos calibrar en su exacta dimensión la empresa privada desde hace tres décadas por lo menos invierte parte importante de sus ingresos sus utilidades no en publicidad porque la publicidad la hace en toda la vida sino en lo que se denomina la vinculación con la marca el afecto que desarrolla el consumidor respecto de la marca y eso lo ven cuando las personas sin necesidad de que les pidan algo o les regalen empiezan a utilizar como parte de su día a día de su indumentaria elementos vinculados a determinadas marcas porque desarrollan un vínculo de admiración de reconocimiento por eso que la gente se puede poner un polo con una manzana mordida y ya sabemos que es el símbolo de Apple o no le interesa gastar parte de sus ahorros con tal de tener un producto vinculado a lo que ellos consideran es una marca que los representa los proyecta al mundo lo mismo puede ocurrir sin ninguna duda con instituciones tan importantes como las fuerzas armadas por no dar un caso específico pero para eso sin duda se requiere un proceso largo de vinculación de acercarnos ¿no es cierto? a nuestro público objetivo que es la sociedad y que trae aparejado ya un desarrollo propiamente de lo que es la imagen institucional pero es fundamental que miremos a la empresa privada cuando ha dedicado tantos años y tantos recursos a tratar de desarrollar de encontrar elementos que vinculen sus productos su marca con el ciudadano ¿no es cierto? con el consumidor y esto lo podemos extrapolar puede ser para algunos hasta algo frívolo pero sin duda nos deja una pequeña lección se puede trabajar se debe trabajar en la percepción general es decir como nos ven por eso yo señalaba es importante saber nos quieren o no nos quieren ¿no? encuentran una utilidad real en lo que hacemos o no nosotros estamos convencidos que sí nuestros familiares están convencidos que sí necesitamos que la sociedad no solamente lo sepa estoy seguro que lo sabe que cuando hay una emergencia lo primero que piden es el auxilio ¿no es cierto? de quienes pueden brindar un apoyo como ustedes lo hacen permanentemente pero tiene que ser parte del día a día de la gente y de la sociedad hacia eso hay que apuntar la pregunta base es cómo nos perciben y el fin que tenemos que buscar que alcanzar es está en función a cómo queremos ser percibidos y ahí no necesito mayor desarrollo creo que ustedes perfectamente saben cómo no solamente hoy en día los perciben sino cómo quieren ustedes ser percibidos como cualquier otra institución fundamental de la república ¿no es cierto? pero ese es el trayecto que hay que cubrir desde el cómo nos perciben a cómo queremos que nos perciban si mayoritariamente nos perciben de forma positiva eso es muy bueno porque quiere decir que el viaje no será tan complicado tan tortuoso pero si tenemos un problema de percepción negativa y queremos llegar a un estándar altamente positivo el viaje será ¿no? largo tortuoso y complicado pero sin duda para eso uno sin duda puede trabajar y establecer una estrategia que le permita llegar a ese objetivo si la base es cómo nos perciben y la finalidad es cómo queremos ser percibidos al medio encontramos un aforismo que yo se lo he escuchado a varias abuelas no se puede odiar lo que se conoce si nos conocen es difícil es difícil que nos odien pero si no nos conocen es muy fácil que nos odien no porque a la gente le nazca ¿no es cierto? una percepción negativa o una actitud de revancha sino porque si no nos conocen la suspicacia la sospecha ¿no es cierto? la cultura de la desconfianza se instala y hace más complicado llegar a ese objetivo a ese fin que es cómo queremos ser percibidos yo sé que en el caso de la fuerza aérea hay una preocupación constante por acercar el trabajo que ustedes realizan a la sociedad porque hay una buena vinculación con los medios de comunicación y en otras armas de la fuerza armada también se da lo mismo pero probablemente sea necesario revisar algunas cosas y mejorar esa cercanía que tenemos con los medios con la sociedad porque si es relevante que se trate de una relación en la que haya vasos de comunicación constante permanente ¿no? y eso a veces por el lógico día a día que tenemos por las misiones que nos encargan y que tenemos que cumplir tanto respecto a los intereses como instituciones como respecto de la sociedad nos aleja de esa preocupación de ese vínculo permanente con por ejemplo los medios de comunicación pero los medios de comunicación no son los únicos que crean corrientes de opinión también son los colegios profesionales también son las iglesias también son las organizaciones sociales que existen y que pueden tener algún grado de vinculación con nosotros entonces hay diversos espacios en los cuales se tiene que desarrollar se tiene que afianzar un conocimiento porque si no nos conocen es fácil que nos odien si no nos conocen es fácil que nos ataquen si no nos conocen es muy fácil que no comprendan cuál es nuestra función y que con el pasar de los años este distanciamiento se profundice ¿no es cierto? por suerte hoy en día hay herramientas que como hemos visto en la exposición anterior se utilizan en el día a día hoy hay un acceso importante de los ciudadanos promedio a la internet y ustedes tienen una presencia en la internet lo que hay que hacer es trabajar un poco más para que ese acercamiento sea permanente ¿no es cierto? porque como he dicho lo que no se conoce es más fácil de criticar y de tener ¿no? ojerizas y suspicacias alrededor de algo que muchas veces se vincula con la falta de transparencia y ahí viene el punto siguiente es fundamental desterrar la cultura del secreto y esto es algo que se aplica a todas las instituciones y a todos aquellos conglomerados en los cuales se quiere realizar una proyección hacia la sociedad la sociedad no nos va a conocer no nos va a comprender y no nos va a reconocer como nosotros queremos que nos conozcan y nos reconozcan si mantenemos una actitud de reserva exagerada absoluta sobre diversos temas que son de interés público obviamente nuestra función en el caso de quienes hoy nos acompañan aquí es una función que en muchos espacios es reservada eso lo comprenden perfectamente los medios de comunicación yo he trabajado varios años en revistas comencé en la revista careta estuve varios años allí como redactor político luego trabajé cinco años en un diario trabajaba todos los días en una redacción en Perú 21 luego me fui a trabajar al grupo al grupo de Pensa que edita el diario Correo que editaba la revista Correo Semanal además de la posibilidad que he tenido de relacionarme con periodistas de radio de televisión y en todos hay un reconocimiento claro respecto al carácter reservado de muchas de las funciones que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas pero lo que muy poco tolera la prensa es esa cultura del secreto de la reserva sobre temas que pueden tener alcance público o sobre los que se exige una respuesta en determinado momento ¿no es cierto? si hay la sospecha de un manejo irregular de combustible en una determinada base tiene que haber una respuesta eso no puede ser reserva salvo en algún aspecto concreto no puede ser materia de secreto militar como se suele decir ¿por qué? porque hoy en día la sociedad exige respuestas y hoy en día la sociedad está mucho más consciente de que sus impuestos van ¿no es cierto? a financiar y a sostener la actividad de todas las instituciones que le sirvan o no están también dentro de un espacio denominado rendimiento de cuentas entonces cada vez hay una mayor exigencia de transparencia de rendimiento de cuentas se respeta la esfera de la reserva funcional pero se requiere una apertura cuando se suscita una crisis ustedes más adelante van a ver manejo de crisis por eso es fundamental que haya un relacionamiento con los medios para que cuando haya efectivamente una crisis que es importante visitar ¿no es cierto? aclarar que exista no solo el espacio sino una cultura de la transparencia y el rendimiento de cuentas por sobre la cultura del secreto que muchas veces justa o injustamente ha caracterizado a los institutos castrenses por eso es importante tener en claro la necesidad de desterrar la cultura del secreto e ir hacia una cultura de la transparencia y el rendimiento de cuentas que es lo que ocurre hoy en día en todo el mundo como hemos dicho la prensa por eso les mencionaba los espacios donde yo he trabajado es consciente de que la actividad que ustedes desarrollan tiene un carácter reservado ¿no es cierto? pero es importante que puedan ustedes activar o ejercitar si ya los tienen mecanismos de transparencia que nos ayuden a disipar sospechas si se disipan las sospechas nos conocen mejor y si nos conocen mejor es difícil que nos ataquen o que nos desacrediten por un asunto en el cual no tenemos una responsabilidad o no tenemos ningún tipo de penalidad por la cual generar la necesidad de una respuesta en esos términos y fundamentalmente y ya finalizando un poco en la construcción de este espacio la construcción de un espacio de confianza entre ustedes y aquellos que van a servir como vasos comunicantes para la formación de corrientes de opinión fundamentalmente los medios de comunicación pero también hemos dicho los colegios profesionales ¿cierto? porque los colegios profesionales se pronuncian tienen una vinculación con los medios tienen una llegada a los medios de comunicación y también a la sociedad que duda cabe y así podemos encontrar varios otros espacios en los cuales tenemos que construir una confianza mutua un espacio a través del cual transparentar y dar evidencia directa de que nuestro trabajo tiene una tiene una finalidad en la construcción del país cuando construimos una reputación en base a la confianza cuando construimos una imagen o consolidamos una imagen porque ustedes tienen una imagen construida ante el país pero siempre hay que pensar en la necesidad de consolidar lo bueno para avanzar para continuar en ese camino es importante que defendamos cada punto que hemos ganado ¿no? una vez consolidada una reputación o construyendo una reputación no se admiten retrocesos si de pronto tenemos una persona cuestionada ¿no? es ilógico sostenerla si ese cuestionamiento tiene una base ¿no? y a veces pecamos en esas circunstancias creemos que ya hemos llegado a la a la cúspide de la montaña y por tanto podemos soportar críticas y cuestionamientos porque ya estamos tan bien considerados en la reputación general ¿qué nos podemos dar el lujo de encarar una campaña o una situación en la cual hay una resistencia de la sociedad o de los medios de comunicación? Craso error siempre se debe pensar en la institución y en la consolidación de su imagen por tanto cualquier riesgo que pueda afectar esa reputación tiene que ser puesto de lado porque no se admiten retrocesos la línea de comunicación es fundamental tenerla clara defenderla existen vínculos directos de la institución con la sociedad a través de los medios de comunicación fundamentalmente pero no solo como hemos dicho y así como hay una línea de comunicación hay una línea de difusión un poco en parte de lo que ya he señalado los medios de comunicación y respecto de nuestra relación con los medios de comunicación hay un aspecto que es fundamental que es lo que yo denomino el triángulo base veracidad que toda nuestra comunicación que todas nuestras versiones que todo nuestro acercamiento a los medios es decir a la sociedad porque los medios son precisamente como su nombre lo indica es un medio no es el objetivo nosotros no queremos convencer ni ganar la consideración de los medios esa es una parte del trayecto lo que queremos es llegar a la sociedad por tanto esto solo se logra con veracidad con confianza es decir que podamos confiar también y para eso hay que desarrollar una relación un acercamiento con los medios de comunicación que ellos sepan que nos pueden buscar que nos pueden pedir una versión antes de publicar una denuncia o algo que pueda afectar nuestra reputación y la oportunidad porque nosotros no podemos salir a responder una semana después no podemos salir a responder 48 horas después tenemos que tratar tratar yo sé que a veces es muy difícil pero tratar de responder antes de que los temas sean aireados en términos negativos para eso tenemos que construir una relación de confianza con los medios para eso ellos tienen que confiar y nosotros también obviamente confiar en que estos medios y nuestra respuesta se va a basar en un principio de veracidad si vamos a hablar vamos a hablar con la verdad confianza sabemos que este medio va a consignar lo que vamos a decir y ellos también saben cuando nos tocan la puerta que vamos a responder y oportunidad porque vamos a tratar ¿no? de contrapesar cualquier información negativa en el momento yo sé que no vivimos en un mundo ideal yo sé que así como hay seguramente buenos oficiales y oficiales que no son tan buenos también hay buenos periodistas y periodistas que no son tan buenos que lo que quieren es levantar una noticia hacer escándalo un día y bueno ya al día siguiente que expliquen yo lo he escuchado muchas veces vamos hoy con lo que tenemos ya mañana y pasado ellos explican y no es así porque estamos afectando la reputación de alguien o de una institución pero para evitar una situación de ese tipo tenemos que construir un espacio de confianza con los medios de comunicación como también con los colegios profesionales con cualquier otro elemento colectivo social ¿no es cierto? eso es fundamental entonces el triángulo base para construir una imagen está en la veracidad la confianza y la oportunidad nosotros podemos tener la razón nosotros podemos tener la verdad de nuestra parte pero si salimos una semana después a responder o 48 horas después tenemos un problema serio porque esa versión que podíamos haber cotejado e impedido ya corrió ya generó una corriente de opinión y desmontar esa corriente de opinión toma tiempo no es imposible pero toma tiempo aquí continúo ya finalizando este pequeño espacio la defensa de cada punto ganado ¿no es cierto? como lo vimos en la plantilla anterior los medios deben ser un aliado nunca un adversario nosotros podemos llevarnos mal como un periodista porque probablemente la relación empezó mal pero no podemos alimentar esa animadversión es negativa para nosotros y para nuestra institución yo te puedo decir si tienes razón ese medio actuó de manera desleal ese medio está perjudicando de manera consistente e interesada tu imagen pero tienes que ver la manera de revertir esa circunstancia utilizando la persuasión utilizando la verdad apelando a otros medios que conociendo la verdad y que tú estás en el punto correcto te ayude a revertir esa circunstancia pero no podemos simplemente abandonar o dejar que esa circunstancia perviva porque es nociva para la institución yo como persona puedo estar altamente ofendido con el quehacer de un comunicador pero tengo que deponer esa esa natural reacción que puedo tener esa indignación justificada en aras de la institución a la que a la que represento como parte de el equipo de imagen ese es un tema que nos debe llevar a evitar la confrontación y por tanto tratar de establecer estas alianzas con anticipación y con el tiempo de vida los medios amplifican nuestro mensaje ante la sociedad es algo obvio nos ayudan a formar una corriente de opinión favorable a nuestros objetivos ese es el punto fundamental que nos impulsa a construir una relación con los medios de comunicación no porque nos queramos hacer famosos no porque nos caiga bien determinado periodista no porque el manual dice que tenga que ser así sino porque efectivamente hoy en día ocurre y ya no solamente ocurre con medios de comunicación ocurre con portales de internet que es algo que sin duda estamos comenzando a ver como la prensa tradicional refleja lo que primero aparece en canales mucho más reducidos aparentemente como son los blogs o las páginas web antes y antes era hace 5 o máximo 10 años uno para enterarse de lo que ocurría en el país y el mundo esperaba a las 10 de la noche para ver un noticiero o muy temprano en la mañana viendo el noticiero matutino e irse a trabajar pero hoy la información fluye de forma permanente ya no tengo que esperar hasta las 10 de la mañana o temprano al día siguiente me basta simplemente tomar cualquier teléfono que tenga acceso a internet para saber lo que está ocurriendo por tanto la información es mucho más rápida y eso es algo que tenemos que tener en cuenta todos lo sabemos todos convenimos con ella pero a veces se nos pasa a veces lo olvidamos y es fundamental que entendamos que los medios son nuestro camino nuestro espacio para generar corriente de opinión favorable a nuestros objetivos recordarán cuando dijimos cómo nos perciben cómo queremos que nos perciban ese es nuestro objetivo la evaluación de este relacionamiento que hemos logrado a través de los medios con quienes hemos tenido problemas cuáles no nos atienden hicimos un trabajo espectacular y sacaron cuatro líneas todo eso tiene que ser evaluado constantemente y en la medida que se evalúa se actúa no puede ser simplemente que a fin de año cuando hago un reporte de mi trabajo diga bueno lamentablemente esta actividad de marzo no tuvo repercusión interna si fue fenomenal externamente no se supo eso es algo sobre lo que se tiene que trabajar si ocurrió en marzo abril mayo junio para que la próxima vez que tengamos una proyección social relevante reciba la atención o busquemos una estrategia distinta a la que en su momento fue empleada la iniciativa en una política de comunicación en la consolidación de una imagen institucional la iniciativa siempre es nuestra no podemos estar sentados esperando a que los medios nos llamen o no porque hemos conocido de pronto en determinado momento al director de un medio tuvimos una charla simpática y compartimos tarjetas nos van a llamar eso no va a ocurrir porque la agenda del día a día es es amplísimo puede que ocurra de pronto ocurrió antes pero lo que tenemos que intentar a lo que tenemos que apuntar como hemos señalado anteriormente es a construir una relación por la cual esta vía de comunicación hacia los medios sea permanente con esto no quiero decir que nos vayan a publicar algo todas las semanas eso desgasta una relación pero si a generar un espacio que es relevante para nuestro trabajo repito la iniciativa comunicacional es nuestra a los periodistas esto es algo que no debería decir ocurre a los periodistas les gusta que los llamen que les propongan las cosas claro porque los periodistas están mirando de pronto entre comillas lo que más vende y lo que más vende es lo que está en el día a día en la actualidad política o en los espectáculos o en un tema social o como por ejemplo este asunto del mosquito zika y las posibilidades de una pandemia en el continente eso es una noticia de actualidad no estoy hablando de algo frívolo pero eso es lo que lo que satura la agenda el día a día por tanto una llamada una convocatoria una invitación sobre algo que sin duda es relevante no es un tema muy interno sino algo que nos ayuda a proyectarnos a la sociedad va a ser bienvenido por eso la iniciativa de comunicación parte de nosotros es nuestra ya para cerrar la manera de conclusiones un poco recogiendo lo que hemos venido comentando sabemos ya como se forma una corriente de opinión sabemos lo que es una corriente de opinión y somos conscientes que en la sociedad conviven diversas corrientes de opinión pero el objetivo es claro crear o fortalecer una corriente de opinión favorable a nuestros objetivos y esto se logra a través fundamentalmente pero no solo fundamentalmente a través de los medios de comunicación que a la vez como tenemos un vínculo como tenemos una llegada nos permita desvirtuar cualquier imputación en contra nuestra que esperamos sean siempre imputaciones sin sustento pero si en el caso se da como se va a señalar más adelante seguramente una crisis que tiene una base porque alguien actuó mal tengamos la rapidez la veracidad la oportunidad de responder ante los medios y que la sociedad entienda que la institución es la primera interesada en desterrar aquello que funciona mal es la primera interesada en acabar con la cultura del secreto es la primera interesada en que se establezca una cultura de la transparencia y el rendimiento de cuentas yo sé que muchas veces en la fuerza armada hay desconfianza hacia los medios porque los medios no siempre se han portado bien así como los medios tienen desconfianza hacia la fuerza armada porque es reservada porque hay corrupción en algunos casos lo hubo porque de pronto no se portaron bien ok pero sobre ese terreno tenemos que trabajar y hay una actitud de los medios créanme expectante sobre lo que instituciones como la fuerza aérea pueden hacer y ya están haciendo pero pueden hacer hacia adelante y ejemplos vamos a tener varios porque ya estamos en un verano donde el impacto del niño no termina de ser lo suficientemente contundente pero es latente y por tanto ustedes cumplen una función tienen oficinas especializadas que monitorean y que además están listos para brindar un apoyo en caso sea necesario y eso tiene que ser parte también del conocimiento de los medios para que la sociedad entienda que ustedes no solamente están listos para actuar en el caso de un conflicto sino que tienen una función que desarrollan permanentemente no solo en este caso respecto de la propia sociedad la imagen institucional requiere una especialización y eso es muy importante una especialización de las personas que estén a su cargo para el mejor cumplimiento de los objetivos es decir hay que tratar de que las personas que están a cargo de esta oficina tengan la mayor cantidad de herramientas que les dé un conocimiento sobre lo que significa crear una imagen sostenerla y difundirla y eso es muy relevante y eso ocurre en la empresa privada las personas que están a cargo de la imagen institucional es gente que se prepara que lleva cursos que hace maestrías no hablemos de doctorados porque están bajo la lupa pero hacen maestrías hacen especializaciones hacen todo tipo de están en contacto con todo tipo de conocimiento que los ayuda a establecer estrategias mucho más efectivas de comunicación por tanto la especialización es muy importante a eso hay que hay que tender hay que intentar llegar es una tarea continua es una tarea que nunca acaba es una tarea que como hemos visto nos puede brindar satisfacciones como también alguna sorpresa desagradable por tanto es un esfuerzo constante y cuanto antes comencemos con una actitud abierta de transparencia y de búsqueda y llegada a los medios será mejor eso es muy importante para que podamos arribar a un espacio en el cual nosotros como institución podamos reforzar una corriente de opinión que le diga al ciudadano promedio que el trabajo que se hace aquí y que la misión que se tiene ante la sociedad está precisamente en ese camino y no en el de aquellos que consideran que se trata de instituciones que están ancladas en el pasado la proyección del futuro es amplia pero se tiene que conocer porque como dijimos al inicio si algo no se conoce es más fácil de atacar criticar o tomar distancia yo espero que estos comentarios que he podido realizar con ustedes sean de utilidad en todo caso mi experiencia un poco es la que me permite intercambiar estos conceptos y seguramente tenemos oportunidad alguna pregunta alguna respuesta amplificar lo que se ha dicho nuevamente estoy muy agradecido por la oportunidad sorprendido gratamente por el lugar que ustedes tienen para llevar adelante sus estudios no conocía este recinto así que nuevamente muchas gracias a los organizadores y a ustedes por haberse dado el tiempo de acompañarme y a los organizadores y a los organizadores y a los organizadores Gracias.